¿Cómo están? Qué gusto saludarles en un episodio más de Empoderamiento Feminista. Gracias por su compañía, por sus comentarios y por esos likes. A estos espacios que se desarrollan a través del Partido de la Revolución Democrática. El día de hoy nuestro tema va a ser uno que yo estoy segura que a ti que nos estás viendo, mujer, ahorita mismo en cuanto lo escuches hasta vas a dejar todo lo que estás haciendo porque vamos a platicar sobre la economía feminista y para ello vamos a saludar a nuestra querida invitada Melba González Rosas, abogada, maestra en Administración Electoral, política, feminista, defensora de los derechos de las mujeres. Déjenme contarles que además fue Secretaria Nacional de Movimientos Sociales del PRD, Instituto del que además fue consejera, integrante también de la Coordinadora Nacional de Mujeres. ¿Cómo estás Melba? Muy bien Gaby, muy contenta. Otra vez de compartir el SED aquí con ustedes, con ese programa de Empoderamiento Feminista. Me encanta estar aquí visibilizando temas importantes y qué mejor que la economía feminista. Por supuesto. Me encanta, muchas gracias. Pues muchas gracias Melba y yo estoy segura que con este currículum, todo este trabajo que has desarrollado desde la parte del derecho, la parte jurídica y legal, pero también desde la parte social y ese trabajo en campo con los derechos humanos, estoy segura que nos vas a regalar una perspectiva mucho más amplia de la que ya pudiéramos tener alrededor de lo que es la economía feminista. ¿Qué te parece si para empezar definimos qué es economía feminista? O sea, vamos a empezar, ¿con qué se come? ¿De qué se trata? Sí, sí Gaby, pues bueno, primero creo que es importante hacer visible que la economía feminista es esta metodología o es esta agenda que se hace visible porque en la historia de la humanidad o de los estudios económicos, hablar del salario, hablar del trabajo, pues se olvidó, ¿verdad? Inclusive el capital de Carlos Mars, hay todo un estudio que habla de la plusvalía, la explotación, del trabajo, las jornadas infrahumanas, pero toda esta ola de estudio científico que ponen en el centro, se les olvida hablar del tema de mujeres. Nuestro tema es un tema milenario, inclusive, donde hacen invisible el tema, sobre todo de trabajo doméstico y el sistema de cuidados. Son dos cosas, son dos vertientes, dos temas medulares en México y en la agenda del mundo donde no se hace visible que el trabajo, entendiendo como el trabajo es esa transacción por la cual yo hago un servicio o ofrezco un servicio, un producto, vendo y me pagan por mi hora, por mi tiempo. Entonces esa transacción donde hay intercambio de dinero por un servicio, las mujeres está invisibilizado, el trabajo doméstico que aporta al Producto Interno Bruto del país, que día con día las mujeres que nos escuchan saben que vivimos ese trabajo de doble jornada y el doméstico que son, no sé, lavar los trastes, hacer la comida, ir al mercado, cuidar a los niños, pensar en las escuelas, el uniforme, o sea, toda esta parte privada que vivimos las mujeres no está remunerada, no está reconocida y es invisibilizada. Y luego el sistema de cuidados y todo esto por la división sexual del trabajo que se ha marcado, esta parte de que por ser mujer, ser rosita, yo tengo que dedicarme al confinamiento de por vida, de estar en lo privado y no tengo una remuneración y también aquí entra el Estado, la sociedad, bueno, ¿qué no digo? Entonces es un tema muy importante en el cual diría, me recuerdo una frase que dicen siempre en política, cuando viene el proceso electoral, no hay mujeres, dicen, oye, las mujeres no se registraron, no están, pues están confinadas en su casa, no hay política, ¿cómo participas? ¿Cómo vas con tu piso pegajoso? ¿Cómo dejas a tus hijos o todas estas hijas, todo este sistema, cómo te da el acceso a participar libre también? Entonces es un tema muy interesante y para mí es la génesis del por qué las mujeres no podemos un sí o sí participar de manera libre, de manera visible en los espacios públicos, de poder y de tomar decisiones. Entonces me encanta el tema y vamos a irlo procesando. Por supuesto, y justo para procesarlo quisiera que nos explicaras un poquito este principio de la economía feminista que pone en el centro la sostenibilidad de la vida y no las ganancias, a diferencia de la economía capitalista que se impone, sobre todo es la ganancia. ¿Cuáles es? La diferencia sustantiva radica en que la sobrevivencia, el poder, la primera base de que no está solventada es esa parte. O sea, es ese no remuneración al trabajo doméstico, pero además no visibilización y además el Estado. Aquí entran tres factores, la familia, la sociedad y el Estado. Entonces cómo nutrir esta triada que nutra a las mujeres en un tema de remuneración, pero además de darle las condiciones igualitarias para que ella pueda salir al espacio laboral. Entonces, las mujeres, ¿qué hacemos? Y lo digo hasta hablar, lo personal es político, Gaby, las mercaditas feministas que hay en muchas partes. Yo he hecho mercadita feminista, mercadita pues por lenguaje inclusivo, ¿no? Sí, sí, claro. Me gusta porque es ese punto donde intercambias y dices, voy a vender porque no tengo para los pañales de mi hijo, porque no tengo para la leche, porque no me alcanza, porque tengo que hacer una transacción y hacemos red las mujeres. Siempre estamos en red, en la paridad, en el empoderamiento. Hacemos esta red para salir de esta no remuneración, de sobrevivencia, de decir, mi canasta básica no la tengo cubierta y tengo que llevar mecanismos que me lleven a generar una remuneración, porque el Estado no me lo da, porque la familia piensa que es una obligatoriedad, porque los hombres irresponsables, ¿verdad? Muchas veces se puede dar también el embarazo, me voy, es tuyo, no sé de quién es, se lavan las manos y entonces ese tema de la división sexual de trabajo también, de que no, cómo puedo trabajar en un lugar que sus hijos, señora, pues dónde los dejan, ¿no? No hay guarderías, el tema de las instancias infantiles, tiempo completo, o sea, es todo un tema transversal, Gaby, y entonces sí es importante poner en el centro esta parte y cómo las mujeres en resiliencia somos autogestivos, el feminismo es autogestivo. Claro. Es autogestivo, nos organizamos en red y salimos a cubrir la primera necesidad, por eso la economía feminista habla primero de ese piso, ¿no? De cómo lograr el alimento, entendiendo este tu techo, la comida, el vestido, pero nada más de ti, sino del sistema de cuidados también. Y agrégale las adultas mayores, ¿no? En mi caso personal, mi mamá también a veces ayuda, o muchas veces me ayuda a cubrir los sistemas de cuidados. Sí, para que tú puedas irte. Y hacemos ese juego, ¿no? Y también mi esposo, porque tenemos que salir como la casa, ¿no? Tenemos que salir a cazar, a trabajar, y la que se queda confinada es la abuela, ¿no? La abuela. Adulta mayor, que también su agenda debe haber otro tema, ¿no? Que finalmente vuelve a ser justo un trabajo no remunerado. Así es, y para ella no lo remunera, si esa parte, pues ya, es que son mis nietos, ¿no? Y ella, su agenda. Exacto. Su salud. Sí. O sea, son, de verdad que toca todos los temas, es transversal, y afecta intergeneracionalmente, y es un tema hasta de interseccionalidad también. Sí, y justo de ahí, digo, ves la importancia de que la economía feminista, si pudiera, sí, definitivamente, obligatoriamente, reconocer el trabajo que no se remunera de las mujeres, el trabajo doméstico, que yo estoy segura que has escuchado muchas veces la frase, está en su casa, pero pues sí ni hace nada, ¿por qué se la va a pagar, no? O sea, cuando todo el trabajo que las mujeres realizamos desde casa, viendo el sistema de cuidados, etcétera, etcétera, pues nada más para que vean qué sí hacemos, contribuye al Producto Interno Bruto. Claro. O sea, el trabajo que no se ve, que no se paga, pero que ahí está y que sí hace, sostiene en medida la economía. Claro. Y contribuye al Producto Interno Bruto. Entonces, creo que es muy importante que se reconozca y que se hiciera, por supuesto, con una perspectiva de género, que se hiciera muy bien estudiado, que hubiera esa política pública, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Es otra historia hablar de mujeres de cierta edad, o sea, cuando ya estamos hablando de personas adultas, mayores, y aparte eres mujer, o sea, imagínate, es cuando hablamos de doble y triple discriminaciones, ¿no? O sea, es mujer, pero aparte ya está grande, ya no le dan trabajo, ya no la contratan, pero pues tampoco tiene bien una prestación, pero pues tampoco se le, no tiene para sus medicinas, pero pues tampoco se le remunera el trabajo que hace en casa con el cuidado de los niños, o incluso con todo, porque hay abuelas que hacen que hacer comida, escuela, niños, todo, para que la mamá y el papá puedan trabajar, ¿no? Y su manera de remunerarla, pues es que aquí vives, ¿no? Y tienes que hacer algo. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que la economía de este país tenga una perspectiva de género y que pueda desarrollar en todo, como tú dices, horizontal, transversal, en todos los servicios y todos los derechos habidos y por haber una economía feminista. Y, bueno, aquí también veo, debe ser compartida, sí, entre todas y todos, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte doméstica puede ser una herramienta, porque también una cosa, Mel, que quisiera yo que comentáramos, no todo es responsabilidad del Estado, definitivamente. Yo creo que este constructo social también parte de un elemento importantísimo, que es la familia, ¿no? Entonces, creo también que para que la economía pudiera avanzar y seguir creciendo de alguna manera en beneficio de las mujeres, también tiene que haber una parte cultural que se deconstruya. Y bastante. Porque yo creo que si hay en la familia todavía hay un rezago muy grande y una aprehensión todavía a una educación patriarcal, a una formación en el que justo, como dices, las mujeres siempre hemos tenido en el lomo el cuidado de los hijos, la cocina, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo reconstruir esa parte? Porque creo que es complicada. Y fíjate que sí, es muy cierto. Yo me atrevo a decirles la siguiente metáfora, así como hay resistencia en la paridad, que es esta división del trabajo, ¿no? Claro. Y el del trabajo, sobre todo del poder, ¿no? Que el 100% estaba ya destinado al hombre porque se entrenó en hablar en público, en llevar a cabildeos. O sea, el hombre, hablando en el sistema del poder público, pues es el entrenado y el direccionado a ese ámbito, ¿no? De lo público y lo político. Y entonces hay resistencias en las mujeres a la paridad. Entonces yo también me atrevo a decir que en el tema del mundo privado, las mujeres hemos sido las gobernantes, las masters, las doctas, en hacer rendir el dinero, en organizarte y hacer 5 o 10 cosas a la vez, ¿no? En poder tener controlada la comida, la ropa, el cómo hasta vas remojando la ropa, en lo que haces el guisado. Sí, sí, estás en la computadora. Estoy pensando en la comida. Entonces mi hijo esto. Entonces te haces la supermujer, ¿no? Sí, claro. Y entonces hay esa resistencia también, ¿no? Yo lo vivo en lo personal. O sea, mamá, esto, no, pero es que yo lo cuido. Y recuerdo una teórica que decía, es como un lazo de seda, ¿no? El tema de los cuidados. Porque obviamente es esa seda que me ata a mis hijos. Es decir, no es que yo lo voy a hacer mejor que mi esposo. Nadie lo hace mejor que yo. Entonces, y la mamá igual. No, yo aprendí de la abuela, ¿no? Es un tema ancestral, milenario, de que pues yo tengo el poder privado de la crianza, ¿no? Porque además de que me dijeron que soy yo, me hice doctora en eso. Y me hice especialista. Y entonces es esa resistencia y además el hombre que no tiene las herramientas. Porque es realidad. O sea, yo dejo a mis hijos con mi esposo o con mi papá y se les va a veces de comer. Híjole, no, es un estrés. Sí, dan las seis y que comieron. Pues no hemos comido. Si no hemos comido, pues yo tengo hambre, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Entonces necesitamos en la deconstrucción, de verdad, hasta hacer clínicas. Sí. O sea, a ver, ¿sabes qué se cambia así el pañal? Y el hombre también. Yo por eso decía, o sea, podemos hacer un pacto fraternal y sororal. Tú enséñame a hablar del público. Enséñame a tener un control en lo político. Y yo te enseño el tema privado. Y juntos compartimos esos roles. Y no es de que es mío o que es, ahora me vas a ayudar. Es compartir una corresponsabilidad. Eso, fíjate que eso me suena muy bien. Está padrísimo, la verdad. Y hacer ejercicios, así como hacemos las fiestas temáticas. Que es, oigan, a ver, los hombres, o sea, se me ocurre, ¿no? Así, a ti mujer que nos escuchas, o sea, vamos a organizar hoy un día solo para mujeres, en ese sentido, con perspectiva de género, los hombres que guisen, los hombres que laven. Y así como los baby showers que se hacen, ¿no? De que a ver cómo cambias el pañal. Oye, ¿sabes qué? No, primero se enjuaga la ropa blanca. Primero esto, porque hay un método, ¿no? Que ya sabemos nosotras. Y empezar a compartirnos. Y que los hombres también disfruten la crianza. Porque también siento que el hombre se ha hecho, o lo hicimos insensible, la sociedad, el Estado, las demás mujeres. Sí, claro, con esta. También los estereotipos han marcado ahí. Y se ha divorciado de esa parte hermosa, que es el crianza. Y la verdad, claro. Y que también ellos lo puedan disfrutar. Y así podemos ser más eficientes, más efectivos. Y las mujeres no estaremos tan cansadas de cargar. Ese peso de crianza que hasta las abuelas lo cargan. Y los abuelos y las abuelas disfrutarlo. Y eso de manera interna, de manera cultural y en la manera de la familia. Pero ya hablando de políticas públicas, ¿qué políticas públicas se te ocurrirían a ti necesarias para implementar? A lo mejor algunas a corto, algunas otras a largo plazo. Pero que pudieran justamente contribuir a esta distribución equitativa del tema de los cuidados del hogar. El tema, sí, de la economía, por supuesto, que fuera equitativa. ¿Qué políticas públicas tiene que haber ya? Y si es que ya hay, dime cuáles sirven. Para que esto pudiera funcionar de una mejor manera. Pues mira, yo hago visible las que ya han existido. Que por una u otra circunstancia, por falta de visión en perspectiva, los que gobiernan de género y hacerlas transversales. Para mí es el tema de las escuelas de tiempo completo. Es un tema muy importante porque tendrían un crecimiento integral los niños, las niñas en la escuela. Podrían trabajar más temas de manera social también. Y la mamá, papá, abuelos, todo, pues podamos ser más efectivos en lo productivo. O también en temas personales. Mi mamá me dice, oye, tengo que hacer cosas personales. Yo creo que todas las abuelitas dejan de hacer, o los abuelos dejan de hacer esta parte para el cuidado. Otro tema también que veo es el poder hacer una política pública. Ese tema de los programas que yo difiero, más bien hacer, no pagar, porque no hay un sueldo. Había una teórica que decía que cada proceso productivo que haces en casa, en el trabajo doméstico, desde la VAR, todo lo que hemos enlistado, más o menos debería de ganar una mujer que se dedica al trabajo doméstico unos 30 mil pesos mensuales. Fácil. O sea, unos 2 mil pesos, ¿para qué te sirve? Ni para el jabón, ¿no? O sea, 30 mil pesos para que cubras tus jornadas, porque no haces una, haces 10 jornadas al día, ¿no? No haces doble, haces 10 mil jornadas al día y solventarías con eso tu sueldo, ¿no? Entonces, yo que veo que fuera una política pública de capacitación para que a las mujeres les demos autonomía de gestión en oficios y trabajos no tradicionales. Eso está genial como una política pública. ¿A qué me refiero, Gaby? O sea, no es lo mismo buscar, imagínate a alguien que está todo el tiempo en la creanza, en el público, ¿a qué trabajo político o público va a salir a conseguir si no tiene las herramientas? Pero si las capacitamos en ser plomeras, albañilas, este, todo este trabajo que es masculinizado, ¿no? Pero a lo mejor te da herramientas para diseñar una construcción, o sea, un oficio, lo que le llaman los famosos no tradicionales, y que pueda tener toda una red, me acuerdo que estaba la de Aliada, esta red que tú marcas y dices, oye, quiero una plomera, y te manda una mujer plomera, quiero una taxista. O sea, entonces damos empleo temporal bien pagado, o sea, por horas, y entonces la mujer puede jugar este rol, pero con una remuneración. Por supuesto. Más aparte, también tiene... Oye, eso está buenísimo. Ese de la Aliada me encanta, y hasta podemos hacerlo. O sea, ¿por qué no empezar a ese cooperativismo feminista también? Haces cooperativa feminista y esta mercadita la puedes... De manera segura. Puedes vender, o sea, a ver, yo, mi hijo Santiago, que va a crecer en los Samuel, dejo ropa, nueva, en buen estado. Puedo hacer hasta trueque con otras mujeres. Trueque feminista le puedo llamar. Ve, acabo de crear. Trueque feminista, ¿no? Trueque feminista es una política pública. Trueque feminista, cooperativa feminista, o a los partidos políticos, ah, van a vender, ah, perfecto, los partidos políticos tienen papelería, tienen esto, las tres R's, reciclar, reutilizar y reducir. Entonces, podemos hacer muchas cosas, tanto como personas en red, como el Estado y en la familia. Y si hacemos, por las tres vías, una política general y transversal, vamos a erradicar el tema, y hacerle todos, ¿no? Porque es cierto, no vamos a decir, ah, el Estado no me da, o sea, somos todos en su conjunto. Pero si el Estado no me da las herramientas, las políticas públicas, ¿cómo la voy a erradicar, no? Sí, pues, ¿cómo lo vas a hacer? Si también en las escuelas siguen educando con serotipos de género, pues tampoco van a ayudar, ¿no? Si en la familia yo, ay, sí, una imagen y todo, no, todos los hombres no se mentan, o sea, no. Por supuesto. Es en conjunto, y es un tema en colectividad, la deconstrucción, hay que hacerla transversal y en colectivo. Por supuesto, y eso hablando de oportunidades, y de lo que ya está, y esto ya a manera de concluir este segmento, pues ya lo que sí está en el tema laboral es una brecha enorme, una brecha salarial enorme de mujeres que, bueno, vamos, ya lograron avanzar, lograron salir de ese cautiverio al que somos condenadas, no más por nacer mujeres, logran salir y entrar a un mundo laboral donde ahora encuentran nuevos obstáculos, ¿no? Uno de ellos, pues, es la brecha tan evidente, hablando del salario. ¿Cómo logramos una igualdad sustantiva en estos temas de salario? O sea, por supuesto, habrá que regular a la parte privada, al sector privado para que tenga perspectivas de género, para que se apegue a las normas que ya tenemos, a las leyes que tenemos, que yo siempre le he dicho, México es un país muy rico en la parte jurídica, tenemos leyes para todo, pero no se aplican, muchas están ahí, y nada más, y ya, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzar en esta parte de igualdad sustantiva en el tema laboral? Pues yo creo que tiene que ver también aquí la voluntad naturalmente política. Hoy que acabamos de atravesar este 2 de junio, Gaby, que fue un tema para reflexionar lo que sucedió en los de junio, pero hoy que tiene una mayoría calificada, una parte importante del país, que va, hasta puede generar un nuevo constituyente, o sea, nueva constitución, orden político. Yo creo que antes de querer reformar un poder judicial, antes de querer cambiar el orden o el status quo, el sistema de derecho, yo creo que debería de resolver este tema sustantivo, que es esta desigualdad salarial, pero además transversal y a nivel nacional, poniendo en el centro, además de la paridad, yo creo que también la igualdad, sí o sí, igual salario, igual trabajo, ¿no? Entonces, que no haya esas brechas, creo que tiene que ver con reformas, tiene que ver también con deconstruirnos también en el mundo, en sus espacios, en los partidos políticos, en las empresas, poder llevar a cabo esta política interna y colectiva y hasta publicarla, ¿no? Yo diría, así como el portal de transparencia o la 3D3, ¿no? Esa 3D3 de tres niveles, pero además no ser violador, acosador y violentador, también que se publicite, ¿saben qué? En mi cartera de clientes o de empleados, todo hay salario igual, ¿no? Y que sea un tema así de, a ver quién, y un bono, ¿no? O no sé, un reconocimiento, así como hay un ISO 9000, de la calidad, debe haber un ISO de igualdad sustantiva real, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funcionaría? Y podría ser una estrategia de, oye, el que equipare los salarios, pues va a tener, es un reconocimiento, ¿no? Sí, o incluso un incentivo fiscal también, por ahí, ¿no? Para impulsar esa parte, ¿no? Porque si no, entonces, pues queda así como muy a libre al veldrío, y yo, y acuérdate que el tema de paridad, el tema que hemos logrado las mujeres ha sido a golpe de descendencia, ¿no? Ha sido un tema, ay, por voluntad vamos a reunir todos los partidos y ahora es la mitad del poder, no ha sido así. No. Tuvimos que reformar la ley, tuvimos que buscar competitividad en los cargos, tuvimos que hacer acciones afirmativas, o sea, muchísimas cosas para llegar a donde estamos, en México, y hoy, pues, una mujer tenemos de presidenta en el país, y bueno, eso se lo debemos al momento amplio feminista, ¿no? Por supuesto. Que ha logrado abrir esa oportunidad. Y que no fue fácil, o sea, estamos hablando que 71 años después de que conseguimos votar. Y que también nos dejen, o sea, que déjense a la mujer, que no haya alguien que mueva, no somos un títere a la mujer, ¿no? O sea, autonomía. No necesitamos supervisión de nadie. No necesitamos. ¿No? Porque a veces se cree eso de, bueno, ándale. Sí, de que quién te trae, quién te maneja, ¿no? Pero, ajá, quién te maneja, ¿quién? ¿Quién es tu líder, no? Ajá, nadie. Yo soy, ¿no? Yo soy, la agenda, ¿no? Yo creo que eso todavía va a tardar un poco en que haya ese reconocimiento, y, lamentablemente, como sociedad, ahí la vara no va a ser la misma para medir el trabajo de las mujeres, nunca lo ha sido, ¿no? Yo creo que es muy alta la vara con la que siempre se mide la parte laboral, social, familiar, económica, emocional también. Y creo que nos vamos a enfrentar a retos grandes, pero estoy segura de que podremos con ello. Desde donde estemos, no podríamos desearle que le vaya mal a esta presidenta electa que tenemos hoy en México. Pero creo que tiene retos muy grandes, ¿eh? Y ella, no solo ella, leer las legisladoras. Las senadoras. Las senadoras, presidentas municipales. Fue la elección más grande que vivimos en este país. Pero, Melba, ¿qué te parece si seguimos platicando ahorita de esto? ¿Cómo va? Vamos a ver escenarios, pronósticos, ¿qué crees que vaya a suceder? No solo con la economía, sino con el país. Hablemos también de empleo informal, donde hay si las mujeres hay una sofrerepresentación. Así es, ahí sí para que veas. Pero sin garantías de nada, sin prestaciones, sin nada. Entonces, así que chiste, ¿no? Hablemos también de eso, pero vamos a hacerlo ahorita que regresemos de este corte, que vamos a hacer rapidísimo para ti, aquí en Empoderamiento Feminista. No te vayas. Melba, fíjate. Melba, fíjate. Ay, la problemática. A ver. No, es que la economía no... Está muy chiquita. Quiero ver la de Chigualdad, ¿sabes? Oye, es un puntito, ni se ve. Ni se ve. Es la economía feminista. ¿Cómo arreglamos esto, Melba? Necesitamos una fórmula. La economía debe crecer. No, la verdad, primero, igualdad en el salario. Sí, no. Yo quiero mucha igualdad en el salario, trabajo igual, por salario igual. Políticas públicas que desarrollen, por supuesto, espacios como herramienta, porque no nada más es váyanse a trabajar y ya. No, el cómo lo vas a hacer. Yo quiero el tema del sistema de cuidados. Uy, importantísimo. Un tema colectivo y de corresponsabilidad. Por supuesto. Familia, Estado y sociedad. Redes. Por favor. Más redes. Hay muchas mujeres porque las mujeres hacemos redes y hay muchas redes. Claro. Pero hay que hacer más, más red, una red más grande, porque eso de verdad nos hace más visibles. Y bueno, que haya cooperativismo. Mucho. Regulado, con presupuesto, para que las mujeres, tú que nos escuchas y todas, tengamos una autonomía y las tres as, amor, autonomía y autogestión. Ay, eso me gusta. Así que yo le voy a poner, ay, fíjate que algo importante. Con todo lo que ya tenemos, pero también ahora de este lado, de la parte interna de las mujeres, yo le quiero poner mucha mismidad. Mismidad. Si no creemos en nosotras mismas, Melba, y no nos sentimos capaces. Merecedoras. Merecedoras. O sea, merecedoras. Somos merecedoras de muchas cosas. Muchas. Y yo sí creo que también mismicidad. Por supuesto. Creo que, yo creo que mucha sororidad. Sororidad. Las mujeres somos sororas, tenemos que trabajar en red y tenemos que ayudarnos a la resiliencia de otras mujeres. Por supuesto. O sea que la sororidad es muy indispensable. Claro. Y vamos a ponerle, ya la vi, empatía. Porque somos empáticas, pero necesitamos también la empatía de las y los demás. Tener esa empatía de que las mujeres tenemos ahí una situación con la economía, de que sí, hay muchas mujeres trabajando en la cuestión informal, pero que no tienen acceso a prestaciones, que no tienen acceso digno al sistema de salud. Ya no hablemos de sistemas de cuidados. Ah, yo creo que hay que ponerle ahí salud. Salud. Salud de manera integral para el cuidado de las mujeres y de manera interseccional. Por supuesto. Las adultas mayores, las indígenas, las adolescentes, el tema de los embarazos, o sea, toda esta parte con esa perspectiva. Salud reproductiva. Salud reproductiva. Híjole, no. En salud. En la violencia obstétrica. O sea, toda esa parte que también tiene que ver con la economía. Por supuesto. Que tiene todo que ver. Que tiene todo que ver porque las mujeres, cuando tenemos un poquito de dinero, nunca nos priorizamos, ¿eh? No. Primero está todo lo demás. Primero completas a todo lo demás y después si te sobra y si no, como no te sobró, guardas. Sí, no hablamos de una mastografía. No. No, o sea, ¿de dónde crees? Entonces, hablar del sistema de salud para las mujeres es todo que ver con la economía porque no tenemos esa parte de dinero que nos pueda sobrar para ir al doctor, un chequeo médico, un pa' Nicolau. ¿De dónde? O sea, no nos queda ni un peso ni nada. O como las gallinas, Melba, salimos poniéndonos siempre. Salimos poniéndonos. Hasta de donde, ¿no? Por eso es importante la red. Claro. Es importante el presupuesto. Es importante políticas públicas. Pero también, y como tú dices, aparte de la mismicidad. Creo que sí es el amor propio, mucho amor propio y ayudarnos las mujeres a poder, sí o sí, a dar ese brinco. Claro. O sea, ese compromiso, mucho compromiso también. Y afidamento, el afidamento, claro. El reconocernos, el aceptarnos y el abrazarnos. Por supuesto. El abrazarnos. Yo tengo afidamento hacia ti. Y el respeto, sí, claro. Y hacia ustedes que nos escuchan y todas las mujeres debemos trabajar mucho. Eso. Y cuando eso sucede, hemos logrado cosas grandísimas. Porque imagínense un equipo. Imagínense ustedes una empresa ya bien conformada de mujeres con habilidades diferentes, pero grandiosas. Que tengas un equipo jurídico de mujeres extraordinarias, pero que también tengas un equipo de contabilidad de mujeres extraordinarias. Las mujeres psicólogas, las mujeres que trabajan en la parte de intendencia, que por supuesto no es menor, pero que también son buenísimas en lo que hacen, que sostienen. Y si no nos dan respuesta, y si no nos dan un partido feminista. Ay, yo creo que deberíamos estar un grandote. O sea, si no nos hacen caso, pues la verdad vamos a tomar a traten por el mango. Yo creo que es. Y vamos a hacer un próximo partido político feminista en México. Imagínate. Imagínate. Ya está buenísima la fórmula. Esto ya quedó. Si hay un vacío en el gobierno, no hay esa escucha activa. No se ven las políticas públicas. ¿Qué creen mujeres que no se escuchan? Partido feminista. Convocatoria nacional. Encuentro nacional de mujeres para ver toda esta agenda pendiente, pero también si no consolidamos una APN nacional. Por supuesto. Y ahí viene en la antesala un partido político feminista con esta visión de género para resolver todo. Yo creo que el camino ya está ahí. Yo creo que eso ya dejémonos de. Yo creo que eso es lo que sigue. Así es. Yo creo que es lo que sigue. Yo creo que ya podemos dar ese paso. Oigan, 71 años después ya va a haber presidenta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué no nos escriben y opinan acerca de esta fórmula? Y se suman. Se suman, claro. ¿Quién quiere ser presidenta, regidora, lo que quiera? Podemos conquistar el mundo como Pinky y Cerebro. Oye, yo diría eso, por supuesto. Ya somos. Ah, no, hombre, aquí si nos dejan vamos a hacer muchas fórmulas y vamos a conquistar el mundo porque de eso se trata, de conquistar nuestros derechos, de hacerlos valer de manera plena, de poder gozarlos. Estamos, de verdad, libres de violencia y libres de cualquier situación. Oye, ya se ve la economía feminista. Oye, sí, creció. 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 Vamos por más. Vamos por más. ¿Y qué te parece? Empoderamiento. Sí, vamos por más. Programa, todavía nos queda la parte. Claro que sí. Sí, vamos. No se vayan. Pues ya estamos de regreso contigo aquí en Empoderamiento Feminista. Y bueno, pues estamos hablando el día de hoy sobre economía, economía feminista, cómo se va desarrollando, cómo afecta a las mujeres. También ahorita vamos a platicar un poquito acerca de la feminización de la pobreza, que por supuesto tiene todo que ver con la parte de la economía. Pero antes de ello, Mel, hablábamos de esta parte de la economía informal, donde si bien las mujeres hemos encontrado pues una salida a los temas económicos, de cuando pues de plano ya no tienes y hasta las han calificado de manera peyorativa, con apodos, cuando les dicen nenes, cuando les dicen mamás buchonas, cuando les dicen, o sea, de manera despectiva. Pero que al final son mujeres buscando una salida y que la encuentran finalmente en la economía informal, donde si bien de manera inmediata pueden obtener una remuneración económica, que tal vez les alcanza, que tal vez no, pero no tienen seguridad social, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a vivienda, no tienen absolutamente acceso a ningún tipo de prestación. Y que obviamente esto pues no está regulado por el Estado, pero lo ven muchas mujeres como pues una alternativa. ¿Cómo afecta esta sobrerepresentación? Porque ahí sí podríamos hablar de que en el trabajo informal hay más mujeres que hombres. ¿Cómo afecta esta sobrerepresentación, Mel? Me parece muy interesante porque ahorita que dijiste no está regulado, pero lo regulamos, el feminismo lo regula. O sea, la economía informal, las mujeres creamos ese mecanismo y digo, y me hago cargo del lenguaje incluyéndome, porque te quiero compartir que en las marchas del 8M, o sea, esta marea violeta que se vive, este feminismo desbordado, que tomamos las calles con las consignas, con esa fuerza violeta de decir las mujeres estamos presentes y visibilizando todos los problemas que hay, el acoso, el tema económico, el tema político, se vive la economía informal en las mujeres. Porque además de hacer ese punto de marcha, de protesta, ¿qué crees? Me he encontrado mujeres que hacen sus paliacates, que hacen, bueno, yo un día puse sellitos, y las que me escuchan, las que invité, se acordarán, se puse sellitos y pedimos cooperación feminista, cooperamos feministamente, sacamos 6 mil pesos de los sellitos. Ah, sí, porque las mujeres somos sororas, nos acompañamos, en la comida, en la resiliencia, oye, me falta completar eso, no te preocupes, damos un curso, lo vendemos, o sea, generamos ese ingreso que no tenemos, pero ¿qué crees? Como bien lo dices, es temporal. Sí, por supuesto. Me alivian a una semana, me alivian al momento, o sea, es así como que la transacción inmediata me da de comer a mis hijos, a las hijas, se te saca el problema en el momento, ¿no? Pero bueno, hasta hacemos cooperativismo también de, oiga, mi hija la tienen que operar, ok, hasta tú misma, yo te he dicho, oye Gaby, requerimos pues un apoyo, ¿no? O las demás nos apoyamos, nos acompañamos, pero no hay prestaciones, y quiero tocar un punto que es muy personal, y también es un tema económico, de economía feminista. Hoy, este, 21, mi niña murió hace 10 años, falleció, trascendió, pero la experiencia que viví personal me lleva al tema del piso pegajoso, el tema de la economía, y de una ignorancia de falta de información también. Yo soy una mujer APP, de amenaza de parto prematuro, y entonces esa estadística, que yo nunca me imaginé, yo que digo, ay, pues sí, soy una estadística de mujeres, ¿no? Mi hija nació antes de tiempo, y me di cuenta que no había en el Hizemín la incubadora, que no había los aparatos para su corazón, que no había nada, y entonces yo me sentí con ese piso, pero adherido de cemento y pegajoso, y yo no podía moverme ni para un lado, frustrada, en shock, de que me dijeron, ah, ¿tiene dinero señora? Pues lléveselo a Acatepec, y a ver si llega. A ver, sí. O sea, la verdad, me movió mucho, yo dije, y ver ahí que estás tú esperando el horario para verla 10 minutos con oxígeno, con todos los aparatos para darle vida, y de repente entender que la incubadora es un útero artificial, y tú útero, pues por algo ya no pudo seguir tú, o sea, una confrontación en todo momento, y no tienes dinero. O sea, yo no tuve el dinero, y fíjense que siempre dicen, ¿a quién recuerdas? Yo recuerdo a Regina. Mi hija fue mi maestra, fue la que me enseñó, y dije, bueno, y me vino a enseñar una agenda feminista, invisibilizar a mi vida, y hoy digo, pues hoy es una melba, que lo digo, y tengo un compromiso del feminismo, de acompañar, de ser sorora, de visibilizar, y no claudicaré, hasta que hoy por hoy en nuestra Constitución, en Yuri, en De Facto, las mujeres tengamos acceso a la salud, acceso a las libertades, acceso a la economía, acceso a una autonomía, entonces, y que seamos consideradas realmente como seres humanos, o sea, sujetas de derechos, y hoy, en honor a mi hija, lucharé, y seguiré siempre su ejemplo de lucha hasta el último momento, un último respiro, mi hija me enseñó eso, y hoy la recuerdo con mucho amor. Qué increíble, y yo, bueno, antes de continuar, de verdad, te abrazo, porque tenemos tiempo de conocer, conocerte, hemos seguido tu trabajo, hemos sido testigas de esa alegría que pareciera imposible después de pasar por momentos así, que te rompen, y cuando uno está tan roto, corta, pero tú no cortas, tú inyectas alegría, tú inyectas ese entusiasmo que desde la resiliencia encontraste, y que efectivamente, muchas mujeres que pasamos por momentos complicados, tomamos fuerza, tomamos como bandera y como objetivo poder ayudar a las mujeres que están viviendo situaciones similares, ¿no? O que simplemente necesitan ese acompañamiento que nos hubiera encantado que alguien nos diera, y que alguien llegara, o ya hubiera existido el sistema de salud bien estructurado con una perspectiva de género, porque lamentablemente en nuestro país no es así. No hay una capacitación para atender, por ejemplo, no solamente la parte clínica y la parte física, sino también la parte emocional, ¿no? O sea, a veces te revictimizan en el trato, digo, ya no nos vamos a meter en la violencia obstétrica, que es un tema grave que no se ha atendido en este país, que se tiene que regular y que se tiene que erradicar desde la raíz, pero que no se ha todavía logrado avanzar en ese tema, y que como bien dices, desde esa resiliencia se ha construido red, pero con las mismas mujeres. O sea, en la parte donde le veas económica, emocional, en la parte de salud, de cómo generar incluso hasta mismas doctoras, que como dices, ¿no? El trueque de pues yo te atiendo, pero entonces si tú eres abogada, tú me ayudas a esto. Y se ha desarrollado de alguna manera redes de mujeres que apoyan, pero que lamentablemente, pues como tú, han tenido la desdicha de pasar por una situación así. Yo de verdad te abrazo, Mel, porque sé, nos has contado esa historia, ya de manera particular y privada, y de verdad que es de admirar esa resiliencia y esa fortaleza que tienes además para abanderarlo y decir en honor a ella y en honor a mí misma, voy a continuar y no voy a claudicar, ¿no? Así que Mel, de verdad nuestro reconocimiento y nuestra admiración. Gracias. Sé que de todo el equipo, pero particularmente la mía como mamá y como mujer, porque cuando una es mamá, pues entiendes el doble en la situación. Yo no me imagino estar en una situación así, es muy complicado. La parte económica que afecta demasiado, porque como tú dices, si yo hubiera tenido dinero, híjole, ¿qué me hubiera hecho? No, y ¿sabes qué es lo que me hace reflexionar, Gaby? Digo, soy una mujer con profesión, privilegiada, y dentro de mi privilegio no pude. Imagínate las que no. Entonces me hace sentir tanta empatía y decir, yo tengo el privilegio de contarlo, pero hay quien a lo mejor no, y está sola, viviendo en soledad todo esto. Entonces yo creo que es bien importante esa parte, ser brazo, ser acompañante y no soltar la agenda sobre todo. Por supuesto, importante y necesario, y yo quisiera que me dijeras en un tal vez, tenemos violentómetros, vamos a poner un econometrómetro, ahorita le inventamos otro nombre, ¿qué tan importante sería y viable desarrollar una economía feminista? Pues en un sistema patriarcal y capitalista, porque pues tendríamos y tenemos y hemos tenido a lo largo de la historia todo en contra, con un sistema que no solo es patriarcal, sino que además cosifica a las mujeres y que las denigra hasta económicamente como un producto, nada más. Entonces, ¿qué tan viable y en ese termómetro que pudiéramos tener de economía, qué tan posible sería desarrollar una economía feminista en este sistema patriarcal y capitalista? Pues yo espero, en verdad, tengo fe, y digo hasta fe, porque creo que es un reto importante, todas las mujeres que hoy han llegado a una curul o a la máxima representatividad del México, que debe ser una congruencia en la agenda y es momento de, si va a haber un nuevo orden, vuelvo a decir político y jurídico, que exista la deuda histórica hacia las mujeres en papel, que existan políticas reales, modelos de implementación real, tanto el salario, la salud, o sea, tanta deuda, o sea, podemos decir, hemos avanzado mucho, pero sigue habiendo un rezago impresionante en todos los temas, y creo que ese económetro, hace falta trabajarlo para que esa deuda que existe hacia nuestro sexo, en esa construcción del género, por la división sexual del trabajo, la cosificación, no somos un objeto, no somos un producto que se pueda manipular, no, somos sujetas de derechos. Entonces yo creo que es un momento de alzar la voz, yo creo que el momento feminista, hoy recuerdo los encuentros nacionales feministas que hacíamos, Gaby, muy ricos, porque eran interseccionales, venían mujeres indígenas de Oaxaca, hicimos el Estado de México con más de 2.000 mujeres, recuerdo mucho que fuimos de la mesa organizadora, vinieron todos los partidos políticos, creo que debemos llamar a ese amplio encuentro nacional de mujeres, de manera sin colores, que lo que nos una sea la agenda, la agenda pendiente para alzar la voz y entregarla a los que hoy van a ocupar ese espacio, y ver ahí la congruencia, ver ahí la voluntad política, si va a existir esa erradicación real, están las alertas, pero podemos presupuestar, podemos hacer modelos, a ver las de la 3D3 que hagan su modelo de implementación, a ver el tema de la economía feminista, el tema transversal que existe, y poder hacerlo, y más con esa perspectiva también de inclusión y de interseccionalidad, porque no quiero imaginar una mujer indígena, precarizada, la fermentación, la pobreza, toda esta parte, que las mujeres indígenas es otra agenda pendiente, y bueno, para que podemos, así como la piel tiene capas, pues podemos ir a la dermis, la piel de todo, hasta lo profundo, y hay mucha tela de dónde cortar, y requerimos un llamamiento general, las mujeres organizarnos, ser autogestivas, pero también un pliego petitorio a este nuevo orden que viene, y poder solicitar que la mujer sea visita, si no, pues no le veo, por otro lado, porque podemos seguir organizándose, porque también el feminismo tiene creatividad, hasta en cómo nombramos las cosas, hoy dijimos, tú eres feminista, somos creativas, pero eso no basta, o sea, necesitamos tener presupuesto, necesitamos tener leyes que nos cobijen políticas públicas, que nos alejean el camino, o sea, necesitamos muchas cosas, y eso lo hace el gobierno, lo hace el Estado. Y ahí, por ejemplo, tengo una duda, Mel, porque efectivamente somos muy creativas, nos organizamos, hacemos redes, somos lesororas, empáticas, y ahorita se me viene a la mente las cooperativas, por ejemplo, que sí existen, ¿estas tienen apoyo del Estado? ¿Van por su cuenta o ahí qué onda? Bueno, el tema del cooperativismo, el tema del cooperativismo es una figura jurídica, primero, que pues te organizas, haces, pues hay instituciones que te pueden apoyar, pero recordando también que todos los programas sociales que tenían ciertas reglas de operación, también se fueron, salva aún de los recuerdos, creo que puede ser otra política, el instaurar cooperativas con perspectiva de género, para estas economías informales, formalizarlas y que el Estado les etiquete. Yo recuerdo, fui técnica a la Sedato, bajé varios programas para ganado, para pues un tema a lo mejor más como cooperativas en el tema más ejidal, las bajábamos, y te decían, había FAPA y PROMOSAC, FAPA era para mixto y PROMOSAC mujeres, y entonces les bajábamos presupuesto a 300 mil pesos que se iban a fondo perdido, entonces hacías tu comité, pues vamos a hacer ganado, vamos a hacer un taller de serigrafía, entonces organizaban las mujeres en 5 o 10 mujeres, podían bajar ese recurso y podían poner un negocio importante, pero eso pues tampoco ya no existe, entonces yo creo que es importante poder hacer diferentes reglas de operación en diferentes proyectos, y también sería como una agenda pendiente que se dé la propuesta para que se pueda, a través de presupuestos participativos, a fondo perdido, pero 100% feministas, con perspectiva de género, incluyente, te digo que este mecanismo de aliada, son mujeres que se organizaron, pero por cuerda particular, pero acá que el Estado pueda dotar de estos elementos, y se me ocurre hasta, imagínate tener el centro de capacitación de las plomeras de todo el país, el centro de capacitación de las mujeres chofer, o sea que puedan conductoras, del tema, por ejemplo, así como hacen los tipo malls de Estados Unidos, que es un tema 100% capitalista de la globalización, ok, pues por qué no hacemos el primer mall feminista, donde vendas copas de menstruación consciente, donde vendas el tema del pañal ecológico, o sea, todo lo que hacen las feministas que en los encuentros se encuentran, que los pañalitos, que la canción, que todo esto, pero que sean feministas, y que se dé un trato de plusvalor a su trabajo, y que también tengas, o sea, se me ocurre esa parte transversal, y tengas prestaciones, y puedas tener empresaria de esa parte, entonces ahí estamos deconstruyendo todo un tema capitalista también, pero bueno, no nos vayamos tan a lo idealista, porque pues va a haber resistencia, pero podemos ir dando golpes precisos, contundentes, para avanzar con esas mujeres artesanas, esas mujeres que pueden ser aliadas también, y en red, poder hacer este cooperativismo importante como figuras jurídicas, y como figuras también sociales, y como deconstrucciones a la idea que tenemos, y que haya esta parte de, pues así como las ferias, no la expo no sé qué, no sé qué, o expo novia, que también son estereotipos, o expo quinceañeras, o sea, que haya también expo feminismo, o sea, y empezar a erradicar cosas. Y ahí te va la pregunta del millón, porque ya se nos anda acabando el tiempo de este programa, de esto que hemos platicado, de la importancia obvia, de impulsar una economía feminista, ¿crees que ahora, que tenemos por primera vez, y vamos a tener por primera vez, una mujer presidenta en nuestro país, las cosas y la agenda, por lo menos, va a tener una perspectiva de género, va a haber más oportunidades, es garantía, no la es, ¿qué nos va ahí a beneficiar a las mujeres? Porque definitivamente tiene que funcionar también para eso, o sea, sí como una parte histórica, sí como una parte de paridad, por supuesto, 71 años después de que logramos ese derecho a elegir, y a ser electas, vamos a tener una mujer presidenta en este país, pero definitivamente más allá de ese derecho que tenemos, en la parte de perspectiva de género, en la parte del feminismo, ¿cómo crees que vaya a funcionar? Danos tu pronóstico y tu escenario. Bueno, primero, a mí me deja con mucha deuda, y con mucha agenda pendiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo creía que al ser un presidente postulado por un movimiento nacional, iba a visibilizar y acompañar la agenda, y la verdad no fue así, fue un tema de ausencia, de desinterés, de falta de voluntad, y creo que Claudia, al ser la presidenta electa que falta, que viva el proceso de declaración de validez de la elección, y una vez en su caso que asuma, o que va a asumir la silla presidencial, yo creo que ella debe hacer una introspección real, a un tema inherente a su sexo, inherente a su agenda, inherente a todo el tema pendiente que tienen las mujeres, y creo que por ser una mujer, por ser la presidenta, y por ser lo histórico que vive México, y por, gracias al movimiento amplio feminista, porque no fue gracias a una persona, a un hombre, fue gracias a un movimiento feminista, que orilló a que las mujeres tenemos que llegar, un sí o sí, a la verdadera toma de decisiones, entonces está en la máxima silla presidencial, que es el máximo poder, el poder ejecutivo representa al país, creo que ella debe hacer una introspección real, y si no la hace, y si no lo, el movimiento amplio feminista requerimos, pues no obligarla, sino provocar que sucedan las cosas, no podemos dejar por alto, o pasar por alto, ah ya, este no lo hizo, o ser así como que, ah no lo hizo la presidenta, pues qué mal, y también participar en provocar, que se lleve a cabo esa agenda pendiente, ese regular, políticas públicas, todo eso para erradicar, sí o sí, lo más que se pueda, la violencia que existe hoy por hoy, y creo que, pues también nosotras, tenemos que tener, así como una soberanía que eligió en la urna, las mujeres de México, así como hemos reformado la 3 de 3, así como se ha reformado muchas, podemos provocarlo, también, por supuesto, entonces, si no es por voluntad, lo vamos a provocar un movimiento amplio, y desde aquí, un llamado generado, a todas las mujeres, hay que hacerlo, y estar ahí, y yo creo que, ahora más que nunca, vamos a tener que estar más presentes, más activas, más activas, vamos a tener que estar muy pendientes, para darle ese, pues para que no se sienta como amenaza, ese acompañamiento, y ese provocar, es claro, por supuesto, y de aquel lado, tendrá que haber la apertura necesaria, porque bueno, si nos vamos a un análisis, de lo pasado, pues en esa gestión, de Claudia Sheinbaum, yo no vi mucha apertura, a las marchas, a los movimientos feministas, a las colectivas, sino todo lo contrario, esperemos que ahora, pues desde el lugar en el que está, y la responsabilidad que tiene, y que le exige además, esa apertura, nos permita, por supuesto, coadyuvar, trabajar de manera conjunta, y por lo mismo, me sumo a tu llamado, tenemos que estar más activas, más presentes, impulsar, sin amenazar, sin tener que llegar ahí, porque yo sí creo que, más allá de si es un hombre o una mujer, el que está, tomando el timón de este barco, le vamos a exigir igual, yo sí creo eso, y en esta ocasión, vamos a tener que estar más pendientes, más presentes, claro que sí, pues Melba, se nos acabó el tiempo, no sabes que gusto, me ha dado platicar contigo, de un tema tan importante, que a todas las mujeres, definitivamente, nos llega, nos pega la parte de la economía, hay mucho que hacer todavía, como bien, ya nos diste muchas ideas, de políticas públicas, esperemos que esto se retome, y que vayamos construyendo, impulsándolas, desde estos movimientos, feministas que van a seguir, y que existen, y de los cuales eres parte, así que, estoy segura que vas a hacer eco, y que vamos a funcionar de esa manera, muchas gracias Melba. Muchas gracias Gaby, muchas gracias al auditorio, a todo el equipo de producción, a mí me encanta, porque también has aportado, al movimiento amplio feminista, al ser el único programa, como partidos nacionales, que hace visibles temas importantes, de la agenda de género, que hace este presupuesto participativo, y con responsabilidad, con ética, y en honor también, a las buenas prácticas, que el INE nos observa, de hacer diferentes situaciones, para poder llegar al público, con propuestas importantes, y pues bueno, decir que gracias a este espacio, al partido de Revolución Democrática, por permitirnos también, hacer visibles estos espacios, y pues bueno, muchas gracias a ti Gaby, y muchas felicidades, porque ya son varios programas, en el partido, y me encanta ese set, me encanta el combinar, el color morado, con el amarillo, porque pues es el PRD feminista, y pues también las frases aquí, que te hacen sentirte, en igualdad sustantiva, en empoderamiento, yo así lo siento, y me siento en un espacio, como muy ad hoc, muchas gracias Gaby, muchas gracias, de verdad, por supuesto, a este espacio, que nosotros en lo particular, hemos disfrutado, por supuesto muchísimo, yo he aprendido, de ustedes, he caminado, por supuesto, a lo largo de este tiempo, también acompañando, este espacio, un honor Melba, gracias por haber estado, con nosotros, gracias, y gracias a ustedes, por supuesto, que nos ven, que sintonizan, empoderamiento feminista, regálanos un like, regálanos un comentario, y aprovecha, estas herramientas, que se quedan aquí alojadas, en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, son para ti, utilízalas, yo soy Gaby Juárez, y te veo, en el próximo programa, desde la próxima. Música 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 Música